Pumbia Hoy llevo broncito de mi corazón Siempre que te veo despiertas mi amor Eres el latido de mi corazón Eres lo más lindo que me ha dado Dios Hoy quiero decirte cuánto te amo amor Qué felicidad hoy yo quiero bailar Tomando un roncito vamos a gozar Este ritmo rico que empieza a sonar Y para el DJ Tore En Santander de Kirichao ¿Cómo lo goza? Pero qué linda estás, maravillosa estás Esos labios lindos yo voy a besar Pero qué linda estás, maravillosa estás Esos labios lindos yo voy a besar Cumbia, cumbia, cumbia Y de la buena Hey, hey, hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy llevo broncito de mi corazón Siempre que te veo despiertas mi amor Eres el latido de mi corazón Eres lo más lindo que me ha dado Dios Hoy quiero decirte cuánto te amo amor Qué felicidad hoy yo quiero bailar Tomando un roncito vamos a gozar Este ritmo rico que empieza a sonar Este ritmo rico que empieza a sonar Pero qué linda estás, maravillosa estás Esos labios lindos yo voy a besar Pero qué linda estás, maravillosa estás Esos labios lindos yo voy a besar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!